Hola amigos como se encuentran sean bienvenidos una vez más a este su canal de curiosidades del campo con el abuelo Juan aquí pues les mando este video para cada uno de ustedes que ya están suscritos que se que les va a gustar es el pepino que sembramos hace ya 16 días vean esta es la parte emocionante del campo porque día tras día uno se levanta y se da cuenta cuánto ha crecido la semilla que ha sembrado empieza uno viendo cómo va germinando cómo va poniéndose de pie la semillita cómo va creciendo demostrando sus primeras hojas y luego la guía en este caso el pepino ya me está obligando a hacerle su tapés que le dicen donde tiene que conducir la guía para que pueda dar pepinos o tal vez las varas donde tiene que subir la idea es que pronto estarán viendo el vídeo en donde vamos a estar construyendo la parte que aquí corresponde vean aquí hay un pepino que está muerto pero fue excavado por un animal que entró aquí en este corralito no es corral en esta estructura de pues podemos llamarlo como corral aquí estamos viendo cómo ha crecido ya en 16 días el pepino no hay mucha garantía de que cosechemos buenos pepinos por el tiempo que es de lluvia como ustedes pueden ver en tiempo de lluvia hay un poco de complicaciones como ven este pepino está de color amarillo porque está lloviendo mucho aquí hay otro que si está de color verde casi la mayor parte de betino están creciendo bien como que no hay complicaciones vean aquí este otro corralito lo resembramos por eso se mira así algo parejo porque se resembró no sé por qué no sé así sé por qué la verdad es que cuando empezó a salir fue cuando nosotros lo teníamos tapado porque para que no entraran las gallinas a escarbar no habíamos construido esta protección de madera de tarro entonces lo tapamos con entonces lo tapamos con hojas de bananos pero se pasaron cuatro días y algunos pepinos ya habían germinado para que no se quemara por el fuerte calor del sol yo quise echarles un poco más de tierra es de esa tierra orgánica pero eso provocó otra cosa ya no quiso salir y se quedó así por eso se tuvo que resembrar y esa es la razón que explica de que allá se mira más grande y aquí se mira que apenas está saliendo está creciendo no saliendo sino que creciendo así que vamos a estar al pendiente hoy mismo le vamos a construir ya lo que corresponde su estructura de como la tarima donde van a estar detenidos cada cada mata vamos a vamos a desfijar aquí hay que quitar las que no están buenas y dejar las que si están buenas algunas matas que están ya digamos grandes por ejemplo por decirles aquí hay un puño de pepino 1,2,3,4,5,6,7,8 vamos a quitar unas dejamos las mejores y retiramos las que no mucho están grandes entonces amigos este es el vídeo para el día de hoy es el pepino saben lo emocionante de todo esto es que estamos observando cómo va creciendo cómo está creciendo esta es la parte que a mí me encanta del campo porque todo es así en la naturaleza el café ya está empezando a amacizar en sus frutos vean cómo se mira el café y granos tan hermosos esta es la siembra que de manuel el café el cacao las papayas ahora ya se integraron los rambutanes los plátanos los aguacates las naranjas y algunos que somos amantes de la agricultura pues sembramos pepinos vean los pepinos ya creciendo es tan emocionante ya están creciendo los pepinos pronto pues estarán ya tirando la guía y vamos a empezar a ver ya cómo aparecen las flores pero para esto tenemos que abonar ya el día de hoy para que no se retrase el proceso de crecimiento de nuestro pepino así que bendiciones los quiero mucho espero que si no les encantan los vídeos pues no les den me gusta pero si les gusta pues denle me gusta y también como saben compañeros amigos que ya están suscritos compartir para que seamos más compartan el vídeo denle me gusta y pues qué más les puedo decir los que no están suscritos suscribirse a nuestro canal de youtube curiosidades del campo estamos editando desde aquí de comunidad agraria emmanuel la cuna del niño dios